hola buenos días bienvenidos al primer encuentro sincrónico de la unidad curricular formación cultural la misma hace referencia al primer módulo y denominado diversidad e identidad cultural les saluda el profesor José Alfredo Carrera Escalante y le doy la más cordial bienvenida desde el instituto de estudios superiores de investigación y posgrada como podemos observar en la imagen que podemos observar en esta imagen vemos que en esta imagen tenemos al mundo y tenemos a muchas personas con diferentes vestimentas y diferentes rasgos fisionómicos que lo identifica partiendo de esta imagen quiero decir que la diversidad lo es todo hay diversidad de personas diversidad de países que tienen creencias tienen religiones y tienen características particulares que los hacen distintos unos a los otros partiendo de esta imagen cada país tiene algo autóctono o algo que es propio de el mismo y nosotras las nosotros las personas adquirimos estas nacionalidades o estas expresiones artísticas o manifestaciones culturales que que forman parte de esta de la misma no olvidemos que está en nosotros si queremos formar parte de estas expresiones artísticas o manifestaciones culturales que son propiamente dicha de cada una de ellas seguidamente se presenta lo que es la formación ciudadana para ello hay muchos autores que han escrito sobre esta conceptualización y en el día de hoy voy a compartir con ustedes a gonzález en el año 2016 cita textualmente que la formación ciudadana en un proceso sistemático intencional y continuo de socialización que busca fundamentalmente promover en cada persona la condición de ciudadano dando en la posibilidad de ser actor importante a través de una activa participación y la capacidad de interpretar la realidad de acuerdo a lo expresado por el autor gonzález recordemos que cada persona tiene una condición importante desde el primer momento en que nace en el primer momento en que nace adquiere una nacionalidad y a partir de allí empieza a cultivar esa identidad cultural y a disfrutar de esta gama de expresiones artísticas y manifestaciones culturales que son propiamente dicha de cada país por otra parte quiero señalar que la formación ciudadana debe entenderse como la adquisición de conocimientos el desarrollo de habilidades y la incorporación de valores que permitan estudiantes o el ciudadano participar incidir y mejorar la vida de su grupo su comunidad y su país esta formación implica además desarrollar su capacidad para la reflexión y el cuestionamiento de acuerdo a lo expresado anteriormente cada persona pues en la medida en que va creciendo y va adquiriendo conocimientos previos que le permite de una u otra manera tomar la decisión propiamente dicha de participar o incidir en cualquier actividad bien sea cultural social dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle determina si quiere formar parte de esta actividad que se desarrolle en su comunidad en su región en su localidad eso queda propiamente dicho de que nosotros determinamos si queremos formar parte de ello recordemos que nosotros nosotros desarrollamos capacidades innatas y que debemos aprovechar al máximo y llevarlas a la reflexión a través de la formación ciudadana también quiero señalar que hay cuatro aspectos que se deben tomar en cuenta para la la para fomentar la misma dentro de hecho dentro de ellas podemos citar como el derecho y la convivencia social derecho el derecho recuerde que todos tenemos derechos está consagrado en la constitución de la república bolivariana venezolano considerada como carta magna y tenemos otro elemento que es la democracia y otro elemento otro aspecto llamado los derechos humanos estos debemos tenerlos muy en cuenta puesto que nosotros debemos tener participación protagónica en cada uno de los diferentes espacios donde nosotros nos desenvolvemos por otro lado también quiero compartir lo que es la conceptualización de diversidad cultural muchos autores han escrito sobre esta conceptualización y para hoy quiero compartir con ustedes tres conceptualizaciones importantes la primera lo señala según levi strauss en el año mil novecientos noventa y seis señala o manifiesta de que la diversidad cultural es la multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos sin dejar atrás de que según la unespo en el año 2001 hace referencia de que la la cultura la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a las sociedades y los grupos que comprometen la humanidad y por último tenemos también según la unesco en el año 2001 refiere que la diversidad cultural es un medio de acceso a una existencia intelectual afectiva moral y espiritual satisfactoria y por esa razón amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos de acuerdo a las tres conceptualizaciones expresadas anteriormente la diversidad cultural se manifiesta en la en la manifestación de todas esas culturas de todos esos grupos sociales que conforman un país una región o una localidad pero que brinda la posibilidad a las personas de formar parte de cada una de ellas comprendemos que existen pluralidad y diversidad de culturas y que las mismas se manifiestan se manifiestan porque tienen una originalidad o son autóctonas de esas regiones principalmente no podemos llegar a esta altura o está a este momento actual de cambiar algo que ya está establecido porque porque la diversidad cultural siempre ha existido pero es algo que cada persona debe determinar si quiere formar parte de ellos o no es importante establecer una diferenciación en lo que es la interculturalidad y la multiculturalidad para ello definimos primero lo que es la multiculturalidad según la unesco en el año 2001 dice que esta conceptualización se refiere a la a la naturaleza culturalmente culturalmente diversa de la sociedad humana no remite únicamente a elementos de cultura étnica o nacional sino también a la diversidad lingüística religiosa y socioeconómica a diferencia de la interculturalidad culturalidad dice que es un concepto dinámico dinámico es movimiento tiene dinamismo que se refiere a las relaciones evolutivas entre grupos culturales es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo asimismo la interculturalidad supone el mundo multiculturalismo y es la resultante del intercambio y el diálogo en los planos local nacional regional o internacional la diferencia principal es que la multiculturalidad se refiere a la a la naturaleza de la cultura como tal y está está basada principalmente como lo dice la unesco en la diversidad lingüística religiosa y socioeconómica en cambio la interculturalidad se basa principalmente en el diálogo en una actitud positiva en una actitud positiva basada en el respeto mutuo recordemos que hay personas que busca o hacen comentarios mal sanos debido a que bueno no comparten de que una manifestación se desarrolle o una expresión artística desarrolle de tal manera debemos ser tolerantes y tener esa particularidad de que bueno lo que a mí me puede agradar a otros y le puede agradar agradar perdón por eso existe la diversidad 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 cultural que es una gama de diferentes culturas y nosotros debemos formarnos para formar parte de la misma tenemos por otra parte lo que es la identidad cultural la identidad cultural según reyes rafaela hace su connotación de que la diversidad cultural en esta es una relación entre individuo y comunidad es fundamental para lograr la afirmación de una identidad en la cual constituyen factores primordiales como los elementos geográficos históricos étnicos lingüísticos e ideológicos y es que la identidad cultural no puede verse como un concepto abstracto sin una correspondencia clara con la realidad social sino que se deben buscar sus expresiones en la vida cotidiana en las imágenes de presentaciones sociales de un proyecto que se aspira y alcanzar o crear a partir de la sociedad existente en las predicciones que se heredan y que se transmiten de generaciones en generaciones sin dejar atrás a según hall en el año 1995 manifiesta que es un conjunto de valores tradiciones símbolos creencias y modos de su comportamiento que funcionan como elementos cohesión cohesión ador dentro de un grupo social y actúan como sustrato para que los individuos que la forman puedan fundamentar su sentimiento de pertinencia cada uno de que ellos propiamente tienen puntos de vista que se relacionan entre sí recordemos que identidad identidad es reconocer que el yo interior tiene una nacionalidad a la cual yo debo empezar a formar y ver cuáles son esas manifestaciones artísticas y expresiones culturales y expresiones culturales que son autóctonas de mi región y de mi país qué es lo que me identifica que qué es lo que me caracteriza y de esta forma tienen una participación en cada una de las mismas recordemos que identidad es reconocer que mi yo interior tiene una nacionalidad y que esa nacionalidad y que esa nacionalidad viene de un país y la ese país tiene una gama y una diversidad de cultura de y que esa cultura está inmersa en diferentes expresiones y y manifestaciones y que yo tomo la determinación si quiero formar parte de cada una de ellas este el otro actor también dice elementos muy importantes dicen que es es importante fomentar el sentido de pertenencia pertenencia quién le pertenece por ejemplo algo que se le viene en este momento bueno el ese equipo eres equipo es nuestro y esa es algo es una problemática o una temática que actualmente se está debatiendo porque bueno para forma parte de venezuela pero debido a los a las a los negocios o a los acuerdos que se establecen pueden traer ciertas consecuencias entonces les invito desde ya como futuros profesionales de la república bolivariana de venezuela que nosotros debemos tener sentido de pertenencia por nuestro país recordemos que nuestro país es un país rico en belleza en cultura en petróleo y bueno nosotros los venezolanos hacemos la diferencia en cualquier parte del mundo donde tú vayas tú siempre vas a hacer la diferencia con su actitud con su conocimiento con su disposición con todo entonces venezolanos porque venimos de venezuela venezuela por nombre de mujer como lo decía nuestro querido fundador venezuela por nombre de mujer con ve de victoria con ve de valiente con ve de vencedores para la primera unidad debemos considerar lo siguiente en la primera unidad vamos a elaborar una infografía como su palabra lo indica infografía es una técnica de estudio que nos permite representar mediante gráfico visualmente y con datos importantes y curiosos un tema desarrollado en esta infografía vamos a señalar lo siguiente le vamos a dar respuesta a la siguiente interrogante esta infografía debe estar basada la respuesta de este interrogante debe estar representada en esta infografía y la interrogante es cómo ha influido la diversidad cultural del mundo en la diversidad cultural del mundo en la cultura venezolana tenemos que hacernos esta pregunta y la respuesta la vamos a expresar en esta primera actividad hay que darle respuesta a este interrogante cómo ha influido cómo ha influido la diversidad cultural del mundo en la cultura venezolana recordemos que el mundo tiene cinco continentes que es américa europa asia áfrica y oceanía debemos visualizar debemos analizar qué ha aportado cada uno de estos continentes a la cultura venezolana qué aportes tanto en lo social como en lo económico en lo económico en lo social en lo cultural que hemos tomado de cada uno de ellos pero que nosotros le damos otra otra índole le damos otro toque entonces en esa infografía tú vas a representar de qué manera ha influido la diversidad cultural del mundo en la cultura venezolana entonces allí expresamos esos datos curiosos también quiero informarles que en esta primera actividad o en cada una de las actividades que se van a solicitar debemos leer detenidamente cada una de las instrucciones y instrucciones cada una de las instrucciones que se describen en cada una de las actividades puesto que debemos seguir instrucciones para el éxito de las mismas también se les va a detallar los aspectos a evaluar recordemos que la evaluación este es netamente formativa pero hay aspectos importantes que se deben considerar para la presentación de las mismas les invito a que no hagan plagio puesto que se van a conseguir con infografías ya hechas y eso es un delito entonces les invito a que ustedes realicen su propia infografía utilizando cualquier herramienta tecnológica que tengan a su disposición recuerden que cualquier herramienta tecnológica siempre y cuando el uso de la creatividad se haga presente en la actividad por otro lado quiero informarles que cada actividad debe ser subida al aula virtual en el lazo de tiempo establecido y revisar cada uno de los de los materiales de lectura o de apoyo que se archivan o se apuntan a cada unidad esa información también se puede complementar o también se puede ampliar con otras fuentes electrónicas o bibliográficas que estén a nuestro alcance cada vez que hagamos una actividad debemos citar las referencias electrónicas o bibliográficas consultadas debemos aprender a elaborar cómo se hace una referencia bibliográfica o una referencia electrónica o una referencia electrónica para ello les invito a revisar en la web de cómo se elabora una referencia bibliográfica o electrónica así mismo quiero hacerle el conocimiento de que cualquier duda o cualquier interrogante que ustedes tengan con toda la disposición estaré atento para responderle a cada uno de ustedes en el aula virtual o en el correo les deseo el mayor de los éxitos en cada una de las actividades solicitadas para este momento bienvenidos al instituto de investigación al instituto de estudios superiores de investigación hipograva ventana al conocimiento y éxitos en esta primera actividad bienvenidos al instituto de investigación hipograva